y la verdad es que esta gris que a todo el mundo le ha dado menos a mí aló doña Lucy ay a Figueroa cuando te hago esta caramba doña Lucy bien gracias a Dios ya estamos por aquí un año en la frontera doña Lucy hemos pasado de todo eso si doña Lucy viene a pasar la navidad viene a pasar la navidad con mi mujer mire en la frontera en la frontera estábamos comiendo sapo con pan y bueno la suerte que aparecía el limón y hacía nuestro limón y a veces agua de azúcar con pan y sapo y en la noche no en la noche hacía su frito allá en la frontera porque ustedes saben que la frontera es medio de cuidado sí 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 pero gracias a dios nosotros como guardia como gente que estamos para ver eso es pobre en la frontera y la otra es Vigueroa en tu vida de mi mujer que tengo a negro por satisfacer ay si con esta sorpresa se va yo y cuando ya me vea Catalina 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 mi amor llegó tu guardia ay dios mio el hombre que te ametralla mi amor mi amor mi amor que felicidad ya que tu llegaste me antoja como prepararte un arrocito blanco como boroneado de borra de café esa es la mujer mía pero con borra mucha borra de café alrededor del plato para que se vea bonito ay yo la quiero mucho a usted yo tambien no te sorprendiste bueno si ha sido una sorpresa porque yo tenia un año viste el cambio que di esa mujer la mujer tiene un cambio muy grande yo la vi contenta la doña Lucy que ella me vio si contentísima no lo figuraste bien y que maldita fue que dejaste la vista en la frontera mami Catalina Catalina que me vio gracias ajo ajo esta mas gordita mire lo que pasa que las mujeres cuando el marido no te la casa se ponen ansiosas y comen mucho que claro esta mas gordita usted tiene razón yo no me vio fijado porque la carne que le estan metiendo a esa mujer esas tripitas que le meten y eso es molleja de cocote sobre todo de morcillos y quien le trae carne a mi mujer ah mi amor por haberlo tuve tu que yo no quiero meterme en problemas no quiero meterme en problemas pero no lo hizo Lucy porque yo estoy un poco que es lo que usted me esta insinuando pues yo siento que usted tiene como una insinuacion rara respecto a mi mi amor ya casi ay escúchame doña Lucy ya casi esta poño pero es verdad que tu estas panzuda ah no es la chavada yo entiendo pero vea ca no pero entonces diga que te estas metiendo las caldas tus no hay tu eres jajaja ay dame un momento tu nada mas nos estas comiendo tripitas jajajaja di la verdad eh mi amor pero adivina adivinador que es lo que sera jajajaja ay papu que esta preyo maldita sea esta embarazada ay tu con tu cosa va bien esta embarazada pero doña que tiene un tigre ai viviendo con ellas oye yo sé que la que está en la frontera me tiene atolondrado yo no esperaba nada así de mi mujer ni que alguien me lo tuviera trayendo carne tripita molleja y algo más no me está comiendo como puede estar mi mujer como puede estar preñada mi mujer si hace un año que yo mira que yo dejé el arma de la frontera eso es que tú estás con eso que tú estás comiendo mucho o que te jaltaron ay ya sí ay dios mío yo preñado pero mi amor es que tú no me llamaba en mí A lo primero tú me llamabas en videollamada. Catalina, allá en la frontera no hay internet. A veces yo podía hacerte una llamadita cuando iban puestos de vivas como a 10 kilómetros. Mi amor, pero tú sabes que yo no puedo dormir sola con aire acondicionado porque a mí me da frío. Tú sabes porque tú me abrazabas. Si te daba frío con el aire acondicionado, ¿por qué no lo apagabas? Óyeme, eso sucedió. Como se lo metió la sangre. ¿Cómo? O sea, no puedes todo. O sea, hasta allá de la soqueta. ¡Puede, cojan! Que ganaron las ayes. A lo que dicen a mí, hasta allá. Hasta la soqueta. Ese es mi hijo, pues. No, mi amor, ya, ya, ya. Sí, y sí, y sí. Tengo unas personas viviendo ahí. Es el papá del niño. Y ya, ya, ya me dejaste. ¿Está bien? Ya te acabé de disimular y te acabé de decirte a los suaves, pero no aguanto más. Gracias, está bien. Que gracias. Que seas feliz. Pues yo soy muy feliz. Y que el niño camine. Y yo duermo con aire. Está bien. Y no me la doy. Que Dios te bendiga. En pleno diciembre vienen a ser la alta, este pobre cariño. La Navidad es el momento más lindo. Es una etapa para compartir en familia. No, no, no. Pero por lo que he visto, mi familia me la llevó a otro que también quería compartir. Caramba. Ahora, doña Luisa, ¿qué será de mí? No tengo dónde ir ni dónde quedarme. Mi hijo, a mí me duele todo lo que te está pasando. A mí me duele muchísimo todo lo que te está pasando. Un hombre como tú que me ha entregado a la vida, al ejército, al país, a la República Dominicana. Y yo quiero que tú sepa que yo te puedo acoger. Te puedo acoger aquí en mi casa. Si tú que... Si tú que... Esa casa es tuya. Ay, doña Luisa... Tú sabes muy bien que yo no tengo hijo. Ay, es verdad, doña Luisa. Usted no tiene hijo. O sea que usted me recibiría en su casa como a un hijo. Ay, no, no. Para que me haga uno, desgraciado. Venga. 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 Gracias por ver el video.